El seminternado 4 de abril del municipio de Bayamo fue el centro educativo escogido para desarrollar acciones sanitarias de los estudiantes de primer año de la carrera de estomatología, inmersos en un proyecto educativo que tiene como finalidad elevar el nivel de conocimiento de salud bucal en pioneros de primer grado de este centro docente. El nombre del proyecto se llama Por una sonrisa feliz, donde queremos evaluar, o más que evaluar, elevar el nivel de conocimiento sobre salud bucal en los niños de primer grado de esta institución. La Universidad de Ciencias Médicas de Granma está inmersa en un proceso de acreditación institucional donde la Facultad de Bayamo desarrolla acciones encaminadas al logro de la mayor higiene bucal desde las primeras edades. La Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo está inmersa en un proceso de acreditación institucional en conjunto con la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, o sea, Manzanillo, que lo engloba todo, o sea, las dos universidades, donde estamos inmersos en un proceso de acreditación institucional que lleva por nombre Construyendo Sueños, este proceso de acreditación, y precisamente este proyecto forma parte de las acciones que se desarrollan dentro de la acreditación. El proyecto también pretende alcanzar la correcta formación vocacional hacia la carrera de estomatología. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.